El municipio de Oaxaca de Juárez reducirá sueldos a funcionarios y congelará plazas vacantes para que los recursos sean utilizados en beneficio de los oaxaqueños, afirmó José Antonio Hernández Fraguas. La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Oaxaca propuso tres iniciativas para enfrentar la corrupción y los privilegios en las cúpulas gubernamentales. El gobierno del estado no ha desaparecido la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, como lo acusaron sus integrantes en días pasados, afirmó la titular de la seculta, Ana Vázquez Colmenares. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, se reunió con directivos del Colegio Santa Lucía para solucionar el conflicto creador de la administración anterior. La CONAFOR presentó en Oaxaca los resultados del proyecto Sistema Biométrico para la Planeación del Manejo Forestal Sustentable de los Ecosistemas con Potencial Maderable en México. ¡Gracias! ¡Gracias!